Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo acerca de mis primeros productos de LAS y bueno, la verdad es que tiene delito porque yo no los he comprado, ¿no? Y es que pues viene a ser un regalo de un amigo, Silvan, muchas gracias. Merci beaucoup. Je suis très contente pour ton cadeau. Espero que me hayas entendido. Y bueno, pues nada, os voy a enseñar básicamente lo que tiene y es que este amigo estaba un poco preocupado, ¿no? Porque por la ausencia de sol aquí la verdad es que lo estamos notando y este pack en concreto se llama Laisse entrer le soleil, que bueno, significa vamos a dejar entrar el sol o que entre el sol o algo así. Con lo cual, pues bueno, me ha querido animar con este pequeño regalito que se lo agradezco muchísimo y bueno, pues sin más preámbulos vamos a ver lo que tiene. Lo primero que encuentro es, nada, un panfretito de estos de LAS con papel de periódico, con todos los productos que hay en la tienda, en la web y me encanta cómo huele todo. Vale, pues os voy a enseñar lo primero que es esta porción de jabón, así que son 100 gramos de jabón La Bohème y tiene, pues es un jabón afrutado que contiene jugo de limón fresco para, y pone aquí que es para levantarte con buen pie, ¿vale? Huele totalmente a limón. Es una pasada, es que estoy por comérmelo, es una maravilla, me gusta muchísimo. ¿Qué más? Por cierto, la cajita es que, es una cajita de estas que hacen para regalo, entonces está ya el kit hecho y pues va llenito de estas cositas de aquí que se me están cayendo por todos lados, pero bueno, a ver, ¿qué más? Este gel de ducha que son 100 gramos y se llama The Olive Branch, que aquí en Francia es gel d'ouche rameau d'olivier, que, bueno, de ramo de olivo principalmente, que pone que es reconfortante, hidratante, acondicionador, con zumo de mandarina y al aceite de oliva. Es bastante denso, es muy muy denso y además es que sí que se nota que tiene una cantidad de aceite importante ya que se solidifica por el frío y la verdad es que aquí con el frío que hace me voy a tener un poco difícil, pero bueno, la verdad es que huele de un olor diferente, es un olor herbal con un toquecito de mandarina, así que se nota. Me gusta, es muy suave, es un olor muy suave, me va a gustar. Vale, continuamos. ¿Qué más tengo en la cajita? Sí, esto, que esto me da un miedo usarlo. Por favor, necesito que me aconsejéis cómo usarlo mejor, ¿vale? Todavía no he probado absolutamente nada. Esto es un mini exfoliante, pone aquí, que son 50 gramos, se llama Sugar Scrub. Tiene esa pinta. No lo he abierto, no quiero abrirlo, me da miedo, no sé si está compactado o viene todo suelto porque me da miedo. Y bueno, aquí pone que es un exfoliante para la piel cansada y que suaviza y contiene jengibre que estimula y creo que, bueno, pues que te deja la piel limpia, lo típico de un exfoliante. Si alguien conoce más propiedades de este, por favor que me lo diga bajo la cajita de información, que yo agradezco todo lo que me digáis, ¿vale? Y lo he dicho, tiene 50 gramos el mini exfoliante Scratch, que pone aquí, se llamará aquí en Francia, y este, pero aquí pone Sugar Scrub. Y por último, en la cajita incluyen esto que me encanta. Bueno, ya sabéis lo que es, ¿no? Es una barrita de masaje. No la quiero acercar mucho al foco, sino se me va a derretir con la cara esta sonriente. Y pone que son 30 gramos y se llama Tutti Citrusi. Es una barra de masaje azucarada y con limón. Dice que para que entre el calor del sol y en el cuerpo y en la cabeza. Bueno, no sé. Huele muy, muy bien. La verdad es que tiene un aroma muy cítrico, muy cálido a la vez y me encanta. Todavía no lo he probado en la piel. Tiene que ser una pasada. Igual es que hace mucho frío, pero le cuesta bastante deslizarse. A ver. Ahora, ahora empieza a actuar, a deshacerse. Wow, cómo hidrata esto. Uf, qué perfume. A mí que me encanta el olor a limón, pero el limón dulce. Es decir, limón con algunas notas de azúcar o dulce o vainilla. Ese aroma pastel de limón. Vosotros me entendéis. Me encanta. Mmm, qué olorcito. A ver lo que dura. Lo voy a poner a prueba. Y nada, esto es todo lo que venía en la cajita. La verdad es que ha sido todo un detallazo por parte de Sylvain. Muchas gracias. Merci beaucoup. Y nada, pues espero que os haya gustado. Y pues ahora que ya conozco la línea de un poquito de las, pues a ver si me decido a comprar yo algo. Vale. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.